El juego empieza y la educación también. En las zonas rurales más apartadas del país, viven niños que desean superarse. El Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONACLE, se esfuerza por obtener recursos para apoyar todas las actividades educativas en el país. Muchos niños esperan respuesta. Participa con el CONACLE. Tú puedes hoy mejorar el mañana.